¡Suscríbete! Hola a los amigos de Río Grande, ¿cómo andan? Escuchen, desenchufado número 31, cuarta temporada TV Pública Fugina, conectándote al mundo de los deportes outdoors, con todas las pilas, con toda la buena onda, hola a la gente de Ushuaia. ¿Cómo les va? Bueno, che, una vez más les digo, bienvenido, desenchufados, sigue con todo el power por eso, porque te buscamos motivar, invitarte a conocer información, a conocer nuevos deportes, a esto, a que te conectes al hermoso mundo de los deportes outdoors de tierra del foo en el mundo, así que ya sabés, quedate acá conectado a desenchufados. Bienvenido, che, Nico Oliva, acá una vez más en la pantalla, diciéndote gracias por dejarme estar ahí en tu casa compartiendo y gracias a vos por estar ahí al otro lado. Y como siempre te digo, te invito, seguinos, che, seguinos en redes, ahora sí para escuchar, redes, arroba desenchufados, si estás en Instagram, estás en arroba desenchufados, seguinos, perseguinos, es gratis y sumás un montón. Y además, si recién llegaste hoy, a partir de las 22, como cada uno de los programas, YouTube oficial de la TV Pública Fogina es nuestro playlist exclusivo, YouTube oficial, ahí tenés todos los desenchufados. Y por supuesto, si andás haciendo, por ejemplo, como Cele detrás de cámara, que ya es en el mundo, mountain bike, kayak, escalada, hashtag desenchufados, es el nuestro, es el exclusivo y es el que vos también tenés que usar para compartir. Me quedo con Cele, Cele, fíjate cómo vine hoy, chequeame, chequeame ese outfit oficial del mundo desenchufados, ellos son nuestros outfits, es el que vos también tenés que usar para ponerle onda y style a tu vida, eh, Rosas 170, Godoy 175, saludo para Mika, para Cami, para Chris del team, o Zen Ushuaia, es el outfit oficial de todos los desenchufados. Y así, despacito te meto con ritmo, porque ritmo le puso en el último programa, en la fiesta del 30, nuestra DJ Valenzosa, que también puede estar poniéndole ritmo a tu vida, mirá. Y como acá en el estudio tenemos música, nos ponemos a bailar todo y ahora, ahora me voy a escuchar, hablame de aventuras y si te hablo de aventuras, equipate con nuestros amigos de Macalu Ushuaia, dale. Encontrá el mejor material técnico y revolucioná tus aventuras con Macalu Store. Che, tremendo, escuchá, me estoy así mirando porque es increíble, como siempre digo, el trabajo del equipo de la TV Pública, fui acá compartiendo y me quedo con Pablito, porque la verdad, Pablito es de mi team, no queremos que se vaya el invierno, estamos en octubre, pero siempre hay algo que dice, che, qué linda que estuvo la temporada y hoy te invito a vivir una aventura que disfruté con mi pequeña Ema en nuestros queridos embajadores de la nieve, Escuela Esquizuaya, que este año le dieron el puntapié a Ema. Dale, vamos a disfrutar. Buen día, buen día, buen día. Miren con quién estamos acá hoy, con Ema Oliva. Hola Ema Oliva. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Nos vinimos a divertir? Sí. ¿Vamos a aprender a esquiar hoy? Sí. Vinimos a la escuela de esquizuaya, ¿sabés? Un lugar hermoso para aprender? Sí. ¿Puedo de esquiar? Decí, que vos quieras. Miren acá abajo. Miren ahí abajo. Ok, una pista gigante donde Ema va a esquiar y yo voy a poner el desafío de ponerme los esquíes para aprender con Ema. Sí. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Entramos? Vamos, dale. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Oh, acá, como siempre, ando todos. Como siempre, ando todos. Acá, agáchese, por favor. Más, más. Ahí está. Se presenta para todos los desenchufados. Tonga del Rental. Tonga del Rental, Escuela Esquizuaya. ¿Cómo estuvo la temporada, Tonga? Intensísima. ¿Tremenda? Quisiera al principio, pero después paquete para todos lados. Y ahora un solcito hermoso. Ahora Martial Beach. Primavera, a pleno. Mirá cómo está ese equipo. Todo siempre impecable, eh. Bueno, atención, tengo más personas del staff. Buen día. Buen día. Nombre. Rocío. Rocío, ¿cómo estuvo la temporada? Hermoso. Increíble. Acá tengo el hombre que está con el mate. Siempre dicen que hay que hacer buen anda con el que se va mate. ¿Nombre? Samuel. Samuel, ¿cómo estuvo la temporada? Perfecto, 10 puntos. Excelente. ¿Quién está ahí? Mirá. Vamos. Ema, ¿con quién estás? Hola, 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 hola. No, no hay ninguna, Peque. Ah, mirá cómo lo está atendiendo ahí. No, excelente, olvidate. La Cenicienta del Mundo de la Nieve. ¿Qué? 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 Acá llega otro grosso, mirálo. Estaba laburando. David, ¿cómo andás David? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Escuchame, ¿cómo estuvo la temporada? Hermoso, lleno de gente. Lleno de gente, te veo, mirá. Uniformado ATR, laburando a pleno. Siga, siga con lo suyo. Es el azul de la paz. ¿Estás lista? Ahí vamos. Mirá que llegó acá. ¿Quién está con nosotros, Emma, hoy? Mi profesor. ¿Cómo se llama? ¿Le preguntamos? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Guillermina. Un gusto, Emma. Voy a ser tu profe hoy, ¿sí? Sí. ¿Tenés ganas de esquiar? Sí. ¿Te parece que vamos yendo? Mirá el día que te tocó. Hay un solazo y la pista está hermosa. Sí. La mejor pista de Ushuaia para aprender a esquiar. Sí. ¿Vamos? Sí. Dale, vamos. Por acá mirá. Está por aquí. Bueno, ahora vamos a practicar eso. Por suerte, hoy nos tocó un día hermoso. Mirá lo que es la pista. Mirá, mirá. Hay agüita. Está cayendo agüita. Sí, me parece que es la nieve que se derrite ahí arriba del techo. Sí. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a aprender a frenar bien, a doblar, así ya después podemos ir a la otra pista, la que es un poquito más empinada. Emma, ¿estás preparada para ese desafío? Sí. Y decíle, bueno, profe, dale, estoy preparada entonces, con pinas de energía o no. Sí. Dale, vayan. Vayan a disfrutar, ¿eh? ¿Estás con ganas de esquiar? Sí. Vamos, ¿eh? Mirá, lo que vamos a hacer ahora es irnos caminando todo por el costadito de la pista, cerca de la red, y nos vamos hasta la parte plana para arrancar, ¿sí? Vení por acá. Acordate que la pista es como una calle. Sí. Nosotras tenemos que caminar por el costadito, por la vereda, porque por el medio van todos los esquiadores. Pero por ahí no, porque nos caemos. No, por ahí ya nos caemos. Ojo que está un poco resbaloso, ¿eh? Mirá. Sí. ¡Uh! Entonces siempre me pongo los esquíes de costadito a la bajada, ¿sí? Ahí. Uno por aquí, otro por allá. Pongo el piecito. Dale. ¿Te acordás cómo ponértelo? Sí. Ah, espectacular. Mirá, fíjate ahí atrás. Mirá. Vos tenés que mirar acá que el talón esté bien puesto ahí en esa rendijita, ¿sí? Ahora sí, pisa fuerte. ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 A ver, yo te voy a ayudar un poquito, ¿sí? Cuando estamos de frente a la bajada, como estás vos, la casita es junto a estas puntitas y se paró. Mirá qué casita gigante. ¡Fuerza! Bueno, desenchufados. Ahí está, ¿eh? Yo también, por supuesto, me puse. Ahí está. Teren. Modo... Nada. Volví a divertirme un rato con los esquís, con Emma, porque esto se trata de la Escuela Esquizuaya, de aprender a divertirse, a vivir en el mundo de la nieve. Y eso, siempre hay que darse tiempo para divertirse, para jugar primavera, modo Escuela Esquizuaya. Y acá, miren del otro lado, están todos ellos jugando. Mirá. Está, mirá. Arrancando, iniciando. Algunos usando el primer Bambi Lift por primera vez. No importa la edad, acá lo que importa son las ganas de divertirse. Allá también está Emma. Acá lo tengo al profe... Otra pequeña, anda por ahí. Y allá está Gregorio. Ahora vamos a ir a charlar con Gregorio, a ver cómo anda. ¿Se acuerdan de Gregorio? El gran Gregorio. ¡Hola, Gregorio! ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Cómo estuvo la temporada? ¿Estuvo buena? ¿Está chequeando cómo está todo? Sí. Gregorio es el ojo que todo lo ve, eh. Acá está. Qué hermosa que está. Qué linda que está la pista, Gregorio. Nos tenemos que agarrar del ganchito. ¿Estás lista? Esquíes derechitos. Sí. Miro para aquel lado. A la una. A la dos. Lo agarro, que no se me escape. Eh. Eso. Me dejo llevar. Voy paradita. Muy bien, Emma. Parate un poquito más. A ver. Eso. Espectacular. Eso. Yo te voy a sostener de acá, pero vos no te sientes. Andá bien paradita. No te sientes. Eso. A ver esa casita grande. Más grande, más grande. Buena. Buena. Casita grande. Buena, Emma. Miro para adelante. Vamos a toda velocidad. Hasta los otros. Hasta la montañita chiquita. Guarda que si te suelto te vas para abajo, eh. Parate, parate. Dale, vos tenés que sostenerte. Eso. A ver esa casita, tenemos que frenar acá. Muy bien, Emma. Checa esos cinco. Te gustó? Sí. Buenísimo. ¿Cómo estuvo esa bajada, Pipi? Bien. ¿Muy bien? Muy bien. Es que peguen. No. 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 Vámonos. ¿Cómo la estamos pasando el día de hoy? Espectacular, como siempre. ¿Cómo estuvo la temporada? Especial, pero todavía no terminamos, así, eh. No, obvio. Siempre. Siempre. a punto la gente aprendiendo eso, ¿querés te vas a patinar? ¿ya fuiste a patinar sobre hielo? bueno, es reparecido esto, mirá tenés que pararte en un pie y en el otro vamos, mueva los pies mueva los pies, eso uno, dos, uno, dos ¿viste? ¿eh? a ver buena, Ema y mirá, también podemos hacer un saltito buena servicio completo ¿estamos listas? ahí está, ¿cómo estamos? ¿cómo le estamos pasando, Guille? no sé, contame vos, Ema ¿cómo le estamos pasando? bien ¿bien? ¿pero tenés ganas de subir una subida más? no ¿estás cansada? sí bueno, vamos a descansar un ratito, ¿te parece? sacarme dale, te saco pero aprovechamos para aprender a sacarnos los esquíes solas, ¿querés? sí, dale, mirá mirá como hago yo, ¿eh? mirame mirá acá, Ema con un esquí me piso la talonera del otro a ver dale, yo te ayudo levantá un pie ah, vamos, vamos piso fuerte eso, vamos que lo lográs ay, casi no importa yo te voy a ayudar a ver, dale, dale volvemos a intentar, ¿eh? levanto un pie y me piso la talonera del otro ahí piso fuerte, piso fuerte, piso fuerte dale, piso fuerte eso espectacular y ahora con este pie te pisás la otra para sacarte yo te ayudo, dale me piso buena, Ema impecable saco el pie ahora ay, ay, ay quedó trabada eso buenísimo vamos a descansar un ratito y después seguimos hola, Nico bueno, vamos a aprovechar un poquito este recredito de Ema voy a contarte quién soy soy Guillermina Guillermina Gowland aprendí a esquiar acá en el Martial nací acá en Ushuaia y más o menos a los tres años me pusieron mi primer par de esquíes desde ahí no me los pudieron sacar más bueno, aprendí a esquiar acá en la pista del Martial en la escuela de esquí Ushuaia y también un poco en la escuela en la pista de la Walner del Club Andino y bueno desde ahí que nunca paré trabajo también dando clases acá desde los 19 años aproximadamente con algunas idas y vueltas no vengo todos los años pero bueno siempre que puedo vengo acá porque me encanta es un ambiente hermoso de trabajo súper familiar súper cómodo súper relajado siempre hay buena onda desde la gente que te recibe en mostrador la gente que está en la cocina la gente que está en el rental la gente que se encarga de la pista de pisarla de cuidar de la seguridad de todos todo el mundo la verdad que es muy agradable trabajar acá así que es servicio fíjense mirá que yo no te veo me tenés que avisar propio medio de elevación tienen los chicos y las chicas siempre con buena onda en la escuela de Gizuaya 29 temporadas enseñándote a disfrutar del mundo de la nieve y hay que aprovechar a ser niño y ahora me toca jugar a mí me dice vamos a jugar al juego de los animales ah quieres jugar en serio obvio vamos a jugar en serio Emma dice quiero descansar y bueno no quiere jugar si lo perdió juego yo dale jugamos todos los desenchufados ¿cómo es el juego? bueno vos tenés que elegir dos animales ok elegí dos animales por ejemplo voy a elegir el castor ok y voy a elegir el zorro dale castor y zorro bueno elegí sí elegí cuál pie es el castor y cuál pie es el zorro ok perfecto el izquierdo es el castor y el derecho es el zorro bueno bien lo que vamos a hacer ahora es empezar a bajar en cuña dijiste que el izquierdo era el castor sí ok bueno cuando yo te digo que tenés que abrir la pierna del castor el talón del castor hacemos esto abrimos el talón del castor bien cuando yo te digo el zorro abrís el pie del zorro el talón yo solo te nombro el animal vos tenés que abrirle la puerta a cada animal hay que usar todo acá el cuerpo la mente y acá del otro lado miren estaba la bajada mirá ahí tenemos la gran pista 29 temporadas disfrutando el mundo de la nieve acá escuelas que usó y ahí se viene entonces el juego del castor y zorro ok vamos yo voy atrás tuyo ah qué momento che qué momento vamos a acomodar la cámara estamos acá en vivo acomodando todo en vivo pimba listo bueno vamos casita bien grande casita bien grande primero siempre con casita siempre con casita vamos abrimos para el castor ahora para el zorro castor ahora para los dos espectacular para que quiero que lo diga de vuelta en cámara soy un nene profe cómo estuvo espectacular qué lindo y ahora que se hace después de acá se hace la carrerita por ejemplo se hace la carrerita o podemos patinar o podemos jugar al juego del semáforo dale de acá para allá que podemos jugar al semáforo dale jugamos al semáforo dale vamos patinamos un poquito el semáforo está en verde se pone amarillo tengo que empezar a frenar y en rojo freno a cero si yo te voy a ir diciendo el semáforo está verde amarillo rojo perfecto patinamos patinamos está verde amarillo y rojo frenaste tarde te chocaste me está retando la profe ya Emma se cansó dijo hasta acá llegué porque hablábamos los nenes chiquititos una hora está impecable la clase si a ver Emma tiene 5 años en general a esa edad ya que duren una hora es un montón bien y lo importante es que sus primeras experiencias se diviertan la pasen bien con los esquís con la nieve más allá de que aprendan a esquiar lo importante no es la técnica que agarran en sus primeras clases es que lo disfruten y quieran volver obvio Emma dijo me saco los esquís pero estaba armando un muñequito de nieve allá se puso a hacer tipo el tronquito sobre la nieve así que está jugando nosotros seguimos obviamente para compartir con ustedes y ahora desafío el último con este cerramos el desenchufado de la escuela que us haya carrerita ok pero carrerita claramente con seguridad porque estamos sin casco ok es como una diversión y hay poca gente cuando hay mucha gente acá no se puede y solo nosotros podemos hacer carrerita acá ustedes que están ahí del otro lado mirándonos ok ah me gustó se puso las tiras se puso las tiras y dijo ustedes no ahí va preparado para las reglas son todo derecho quinta fondo nada tranquilos tranquilos al preparados listos ya se arrancan o antes bien para que tenemos un pequeño de la pista así que lo vamos a esperar y que el ganador que gana porque el premio y el premio es haber quedado registrado en el primer desafío en la escuela que usó haya como él o la ganadora ok bueno y bueno puede aparecer algo más siempre puede haber algo más dale ok dale vamos a esperar que salga el amigo y larga la carrera capaz lo ayudo igual yendo a ayudar no y nada a un amiguito que está disfrutando de la pista es que me desvalé un poco te desvalaste un poco bueno no pasa nada puede pasar y ahora observen aproveché para que se canse un poquito más ven ahí está también entrenamiento yo soy vaga no me gusta ir al gimnasio aprovechás para entrenar encima claro en una sola toma bueno tres dos dos uno uy 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 no sabe como se chey me calchería mirando para atrás viejo no ah listo bueno Nico nos despedimos les mandamos un saludo a toda la gente que nos está mirando les hacemos la invitación a que vengan a disfrutar acá de la nieve de la montaña es un lugar perfecto para venir a aprender es económico estamos a 10-15 minutos de la ciudad de Ushuaia así que bueno acá les esperamos bueno amigos ahí está se está terminando este hermoso día hermosa mañana primavera y como siempre yo también le digo gracias a todos los integrantes de la escuela de la escuela de Ushuaia a la familia a Coco a Pato a Seba bueno a todos ellos a Marín a Tonga a todos los chicos del Renta a los instructores que durante toda esta gran temporada nos han hecho pasar hermosos momentos mostramos hace tiempo la previa anduvimos por acá estuvieron trabajando a full la temporada sigue si no llegaste y te la perdiste ya sabes arroba escuela de Ushuaia busca en Instagram porque en verano sigue hay canope hay de todo hay buena comida como siempre en el refugio de montaña hay buena onda hay buena hay siempre alegría hay buena energía y bueno de eso se trata compartir el mundo de vivir la nieve y ellos hacen 29 temporadas que están acá así que gracias por su buena onda gracias gracias por ser parte del mundo de los enchufados y a seguir disfrutando amigos montañeros y sobre todo esto una actividad hermosa para toda la familia para venir a divertirse así que a seguir disfrutando de la hermosa nieve y la gran pista de la escuela de Ushuaia ¡Chau! Che, tremendo qué decirte gracias escuela de Ushuaia por esto por dejar la Ema sobre todo compartir arrancar en el mundo los deportes de la nieve una experiencia hermosa estuvimos ahí toda la temporada la pasamos genial y gracias a toda la familia y por supuesto vos también en Sumate si llegaste tarde metete en el mundo canope y todo tienen de todo para vos ahora pum me voy a otro lado y te tiro un consejo para cortar la semana o planear tu próxima aventura pasar por Santos Ushuaia por el Templo de la Cerveza que en Maipú 773 te espera con buena onda buena bebida buena comida para pasarla bien con amigos un lujo gracias Templo por existir y me vengo para acá porque si anduviste haciendo alguna locura y te lesionaste te pasó algo ¿a dónde tenés que ir? a nuestra farmacia a Farmacia Alén Ushuaia Avenida Alén 2654 que es la farmacia desenchufada que tiene todo para vos así que ya sabés ahora para escucharme quedate acá no te vayas corta así chiquito porque el invitado del día está acá con nosotros te lo adelanto no, no mejor quedate acá ya volvemos dale ahí está che Benítez quedate mirá yo ya estaba me senté en el hermoso trono del mundo desenchufado la verdad está lindo te conté no te dije escenografía completamente reciclada del mundo desenchufado porque tenemos que cuidar el planeta no hay planeta B te lo recuerdan además y sabés lo que te recuerdo siempre como en cada desenchufado tenés que revolucionar tus aventuras con quién con nuestros amigos de Macalu y Sueña mirá encontrá el mejor material técnico y revolucioná tus aventuras con Macalu Store bueno ahí está che ahora sí bienvenidos oficialmente al mundo desenchufados Iñaki, Matilda y Agustina ¿cómo andan? bien tranqui Matilda bien Agus bien ok Iñaki excelente perfecto escucheme Matilda ¿por qué te gusta el esquí de fondo? porque me divierto te divertís ok Agustina ¿por qué te gusta el esquí de fondo? porque hago muchos amigos ok Iñaki ¿por qué te gusta el esquí de fondo? me encanta deslizar en la nieve bien ok bien en representación atención y tenemos representación parte del team de la escuela de esquí de fondo Iñaki parte bueno profe ¿con quién más estás en el equipo? bueno el equipo se constituye por Pablo Balchef ok Cainé de Pilato Alejo López Irina Di Marco y José Roldán y un montón de otros voluntarios que han sido profes históricos y padres de otros compañeros cuando yo era chico que contribuyen en el día a día al desarrollo de las carreras al mantenimiento del refugio y en todos los eventos que no se puede imaginar mira che pará pará escuchame le mando un saludo a todos esos desenchufados algunos ya han estado acá Pablito bueno nada mucha gente me encantó Pablito Jolpec bueno Kai Kai otra grande desenchufada aparte de Rande adentro poco viene Kai a charlar de otras cosas de esto pero qué bueno qué buena onda y hoy con ustedes saben qué chicas también está genial porque digo está bueno no esto hacen amigos recorren lugares ¿les parece un deporte copado el esquí de fondo? sí qué onda a ver cuando están ahí por ejemplo en la Sherman qué les pasa en qué piensan mientras van haciendo algo a ver en qué en por ejemplo ¿les gustaría viajar con el esquí de fondo? sí ¿a dónde? ¿algún otro lugar del mundo? sí ok competencia ¿estuvieron compitiendo esta temporada? sí el campeonato fue ¿cómo les fue? bien bien ¿divertido? sí ok tenía que escuchar una cosa a vos y a todos los que están ahí al otro lado atención les presento qué pasa en el mundo del esquí de fondo mirá dale ¿sí? 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 Sí, no? Tremendo como terminó ese video con la foto de parte del team de los profes? Acá lo tenía Iñaki y estabas con un gorrito rosa Sí ¿y los lentes? ¿qué pasó con los trajiste hoy? No, que son de acá y los lentes Ah No, no, yo soy de los que andan sin lentes, lo cual es una pésima idea Bueno, viste, o sea, muchas veces decimos, no hagan lo que hace el profe Escúcheme, estábamos charlando de preparar el equipo, parte importante Yo a esta vez no, por si rasqueteo, cerro todo, en el fondo es más o menos igual, chicas? Sí Hay que ponerle mucha temperatura, poca, la tabla, ¿qué onda para encenar? Alta ¿Alta? Sí Ok, alta, bueno, ahí está, porque hay que seguir deslizando, primavera sigue, capaz que en este momento todavía estamos pudiendo andar La cuestión Iñaki, bueno, ¿cómo estuvo la temporada? ¿cómo estuvo el equipo, los chicos? ¿cuánta cantidad de alumnos tuvimos? Bueno, la temporada podemos clasificarla como espectacular Buenísimo Estamos súper contentos con muchas cosas que pasaron Arrancamos siendo menos de 11 y terminamos siendo 38 ¡Epa! Teniendo 38 niños en la escuela Buenísimo Fue un mes, junio fue un mes bastante complejo y julio, nevó poco Sí, eso lo vimos y en los valles se vio muy reflejado eso Pero aún así no nos dejamos Más vale, siguieron para adelante Ante la presión de la falta de nieve y buscamos alternativas como correr y hacer slackline hasta que surjan las nuevas nevadas Muy bien Y bueno, cuando empezó a nevar hicimos de todo Vueltas, carreras, campamentos, esquedas nocturnas Para, meteme ahí, carrera, ¿hubo campeonato o fue guino? ¿Cómo anduvo el campeonato en general además? Bueno, el campeonato fue guino ¿Cómo estuvo chica el campeonato fue guino? ¿Qué me querían compartir? ¿Estuvo bueno? Sí ¿Les pareció copado? Porque saben que no hace, o sea, si bien que se viene haciendo, me parece que este año tuvo mucha fuerza ¿No hubo dos fechas puede ser o tres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos hubo? Tres ¿Tres? ¿Cuáles fue? ¿Cuáles se acuerdan? La de zig zag Ok ¿Y qué más? La mini marcha blanca Ah, claro, la mini marcha blanca, obvio De resistencia Sí, esa, ¿y la última dónde fue? De Vélez, en la pista En la pista Germán Muy bien, bueno Nada, un buen campeonato como para poder ver Eso generó mucho más chicos ¿Cuánto hubo, me imagino, participaciones récord o no? Tuvimos alrededor en alguna, creo en la primera fecha, alrededor de 56 inscritos Eso contribuyó mucho a tener la escuela integral de montaña en el club Muy bien A los pequeñitos de 5 años, 6 años que practican esquí alpino y esquí de fondo Claro Ahí tuvimos un gran volumen Después participó también la de la colonia Bien, o sea que fueron juntando esquíadores de fondo por todos lados Me encantó Participaron de esquí alpino también algunos chicos Estuvo buenísimo Mirá, tenemos siempre, como siempre, imágenes compartiendo ahí Porque además, escuchame, hay diversión, ahí está buenísimo No sé, ¿qué te pasa a vos, Iñaki, también cuando ves a los pibes? Que por ahí, no sé, muchos dicen No, capaz que el esquí de fondo no es aburrido Para nada O sea, es cierto que es un deporte de resistencia Y los deportes de resistencia son deportes sufridos Son deportes que uno tiene que dedicarle muchísimo tiempo Para mejorar el rendimiento Pará, sí, pero ahí te metiste para otro lado Claro, yo te digo el otro lado Yo te entiendo, el deportista que va buscando esto La marcha blanca, los 42 Pero mirá, yo veo eso Mirá, ahí yo veo un montón de locos y locas corriendo, riéndose Parado, no sé, esquí, caminando Charlando con el amigo, haciéndole un chiste Bueno, pero eso iba Hay varias maneras de llegar a esa resistencia y llegar a esa fuerza Y nosotros lo que buscamos es llegar a ella jugando Y haciendo mucho volumen de esquí Y explorando no solo lo que nos ofrecen las pistas Sino también los alrededores de Ushuaia Los bosques, las llanuras, las laderas Bien ahí, pará, ven y te diré Veníte acá conmigo Veníte porque me está tirando una data acá Iñeque, escucha, me dijiste en el backstage Chicas, atentos ¿Es cierto que dentro de poco están con un plan de irse ahí Como una travesía a algún refugio? ¿Es así la movida? ¿Viene así y termina la temporada? Sí Copadísimo Y se van a trasladar, digamos, hasta ahí con el esquí de fondo ¿O no? Sí Sí No lo sabían todavía Le estoy dando la primicia No, no, no Escuchame, atención, primicia para todos los alumnos que están ahí en la escuela El próximo fin de semana se van de party Lo estoy diciendo acá en vivo Iñeque me la contó, para mí que me la dijo a propósito Para que la tire acá en cámara Así que felicitaciones, se van a un recampamento Copadísimo Va a estar buenísimo Sí, sí, es una tradición que tenemos hace muchos años en el club Y bueno, queremos explotarla Buenísimo, porque además, escuchame, el esquí de fondo viene allá Del esquí nórdico Es la cuna madre de los deportes de nieve O sea, el mundo se empezó hace miles de años a trasladar a la nieve así Y también es toda una movida esto, ¿no? Yo he hecho esquí de fondo, me ha gustado la actividad Como una actividad para quizás salir en el valle Cuando he hecho, por ejemplo, en Tierra Mayor Y poder caminar Sin tanto por ahí la presión de Uy, si me caigo acá estoy en un lugar inseguro Estoy caminando por el valle, tranquilo Quizás con mi perro Lente de sol Mirando el paisaje, escuchando música ¿Está genial o no? Está genial Y le tiro una El esquí de fondo A diferencia de otro tipo de esquí Te ofrece la posibilidad de transicionar De la subida a la bajada En un instante Porque no tenés que ni sacar pieles No tenés que tomar en medio elevación Si bien las bajadas son más sutiles La transición entre subida y bajada Es instantánea Vos subís hasta donde querés Y le tirás cuando querés Claro, obvio Yo, por ejemplo, uso muchas veces el esquí de fondo Cuando está así medio flojo de nieve la temporada Para tener la transición Para después meterme en modo travesía Escuchenme, chicas A ver, Matilde y Agustina Pregunta re simple y re sencilla ¿Qué pasa en el futuro ustedes dos? ¿Van a seguir con el mundo del esquí de fondo? Sí Sí, ok Objetivo ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, dice Yo quiero ser campeona de esquí de fondo? ¿Qué? ¿Sí o no? O sea, ¿ustedes son competitivas O van en modo recreativo? No, somos competitivas ¿Son competitivas? Ok, ¿y entre ustedes dos compiten? No ¡Eh! Una dijo que en él y otra dijo que sí ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? El año que viene vamos a competir El año que viene compiten Muy bien Perfecto Me gusta Porque, por ejemplo, acá han pasado otro desenchufado Que han dicho, así como ustedes Mirá, no sé Mi sueño algún día es quizás ¿Por qué no ponerme a representar a la selección argentina? De otro deporte ¿Ustedes? Quizás ¿Alguna dice yo quisiera algún día ser representante de la selección argentina? ¿Esquí de fondo? Sí ¿Sí? Tenemos un muy buen nivel en la Argentina Aparte de esquí de fondo en Iñaki Es el mejor lugar de Sudamérica para ser esquí de fondo Tremendo La marcha en la que estuvo espectacular Eh, contame Ah, esta sí va para ustedes ¿Quién es el mejor profe de todos? ¡Ah! Mirá No, no, la dejamos para después Pero escúchenme ¿Quién se anima a las dos acá a su cámara a mandarle un saludo a todos los chicos y a las chicas del club? Y al equipo ¿Quién? ¿Quién dice yo? Dale, ¿Quién? Agustina ¿Va con un saludo para todos? Sí Ahí, dale Mande, 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 mande Eh... ¿No sabe decir un saludo para todos? Un saludo para todos Ahí está Me gusta Viste, las chicas son tímidas Pero ahora Pregunta para el profe ¿Cómo están las chicas en la pista? Excelente Además de los fines de semana y de las clases Se quedan estiando después de horas Van durante la semana Son casi las últimas en inicia el refugio ¿Son las más charlatanas del grupo? ¡Oh! Creo que se responde solo Ah, bueno Ok, escúchenme Bueno, atención Escúchame, sí, sí, acá Charlatanas, nada Poco Como más un diálogo con mí Me cae una charla Bueno, a ver Me voy para otro lado Eh... El club, ¿no? Esta escuela del club también Me imagino que quizás está también buscando esto a futuro Que el esquí de fondo se posicione a nivel tierra de fuego Me imagino en un escalón mucho más arriba Yo veo que muchos otros deportes de nieve Han crecido muchísimo En todo, en infraestructura, todo ¿El esquí de fondo va en esa dirección también? Sí Tenemos, bueno, como ya mencioné Tenemos alrededor de 40 niños en la escuela Nuestras proyecciones son tratar de llegar a los 100 para el próximo año Ese es un número que tenemos ahí en mente Muy bien, buen desafío Y aumentar la infraestructura del club andino también Que es la pista Yerman El lugar donde metemos muchísimas horas Y, bueno, donde pasamos gran parte de nuestro día también Que además está buenísima Y que ustedes son un grupo que se encarga de mantener ¿Quién está haciendo el laburo de pista y demás? Bueno, es un equipo increíble Constituido por muchísimos voluntarios y gente paga Tenemos a Matías que es el maquinista Tenemos a Pablo que es el coordinador de pistas y de la escuela Tenemos a Seamensi que es el coordinador de las carreras Tenemos a Roberto y a Emi que son los refugieros Tenemos, bueno, a Ricardo, Laura, todas las Lauras Sí, bueno, bueno, todos los Ricardo, todas las Lauras El mudo y la muda Todo un montón de personas humanas increíbles El mudo y la muda me tiró, che Que construyen a lo que es esta comunidad A los profes Ignacio, Paula, un montón de personas que en el verano van y abren un camino Sí, obvio, porque hay que mantener un refugio y todo en la pista Cortan los juzgos No, es un trabajo enorme Bueno, escúchame, por ejemplo, para Todavía no llegamos, no quiere decir que no lo podamos hacer aún ¿Por qué no? Quizás en este tiempo, si la nieve da ¿Me puedo sumar tipo un día, chicas, a hacer tipo un juego con ustedes? No sé, ¿podemos jugar una mancha? ¿Se juega la mancha en los esquíes de fondo? Sí ¿Son buenas para jugar la mancha ustedes? Sí Miren que dice, yo soy rapidísimo en la mancha Por ejemplo, si hay desafíos internos, no sé ¿Alguna carrera, algún premio interno dentro del club? No, pero podríamos armarlo Guarda, podemos hacer el desafío desenchufado Antes de que termine la temporada Una carrera de 100 metros De alguna forma especial ¿Aprenden las dos técnicas? Todo, la de huella y la de skating ¿Saben todo, chicas, ustedes ya? Sí, sí ¿Qué les gusta más? ¿El irse en la huella o en el skating? Skating Skating, ¿por qué? Porque deslizás más ¿Delizás más el skating? Y vas más rápido Ok, pero para Capaz que yo le pregunto a otro que hace huella Y me dice, no, en la huella Solamente pum, pum, pum Fuerza, fuerza, fuerza Y vas también rápido ¿O no? Sí Ah, les tiro la re-pregunta Guarda, eh Ojo Puede ser ¿Cómo ven ustedes al grupo, chicas? O sea, hay algunos que dicen Che, qué lindo que anda, no sé ¿Josefina? Por ejemplo, por tirar un nombre ¿Hay buen nivel entre ustedes? ¿Ustedes se ven? Sí ¿Sí? ¿Está copado? A futuro Vine aquí A modo profe, te lo pregunto ¿Qué se viene? El año que viene ya, por ejemplo Se va a intentar Campeonato Nacional ¿Están también esos objetivos? Sí Este año, bueno, por cuestión de tiempo Por cuestión de apuros De prioridad De juntar más volumen de personas No fue objetivo viajar Pero ya Nuestra idea de los próximos años Es poder ir a competir a otros clubes A otros lugares Y también generar vínculo Con esos clubes Y hacer intercambios Sabemos, por ejemplo Que Río Turbio Acá a la vuelta Tiene su escuela esquí de fondo Uy, estaría genial Lo cual está buenísimo Porque podemos juntar a Patagonia Azul Por un lado La idea sería algún día También viajar a Bariloche A otros centros de esquí Para que conozcan Y también, por qué no Que ellos vengan para acá Y poder recibirlos Obvio Y hacer intercambios que Tiene cuenta Son amistades que duran toda la vida Y eso es No sepa más Perfecto Como este desenchufado Dura toda la vida Che, escúchenme Tranqui Nos quedamos Porque ahora se viene Un pequeño corte Tengo más data Del mundo Patinaje artístico sobre hielo ¿Tienen algo de idea De patinaje artístico sobre hielo? ¿Ustedes dos? Sí ¿Son buenas patinadoras? Sí Para el skating Es parecido Se complementan Me gusta Escuchame Hoy como están las chicas Y como están Iñeca acá Ha pasado también un amigo En la casa Un invitado El legislador El deportista Federico Surano Así que por fuerte pido Seguilo a Fede en sus redes Porque él Nada Un desenchufado Que además Siempre, siempre está Junto al deporte Así como está esta banda Te lo tiro acá a la dos Veníte acá con la dos Mirá Así como está esta banda Escuchame Ahí está Así como está esta banda Que está acá Tengo una banda Que es la banda motivada Del Team Purple Que se está preparando Para la próxima carrera Por ejemplo Usa de Tragil Ray Y Maratón del Fin del Mundo Mirá La banda del Purple Mirá ¿Querés iniciarte a correr? ¿O a preparar tu próxima carrera? Sumate ya A la gran banda motivada De Purple Brand Band Corre Purple Corre Ahí está Che tremendo Hay que seguir escalando Se está empezando a ir De a poco la nieve Y yo ya empiezo a pensar Las próximas aventuras Para llegar bien alto Y si hablo del mundo De la escalada Hablo de Siete Simas Mirá Aprende y siga muy alto Escalando con Siete Simas Escuela de Montaña Ahí está Che Corte Corte Así me dicen por acá Corte Ya volvemos Quedate Fíjate Todo lo que Nuestro hermoso Ahí está Che Esto sigue Nos metimos Ya empezamos a ver tablas Acá un poquito de todo Pero antes Escuchame Si también estás pensando En que se está yendo la nieve Y viene la temporada de bicis Bueno Escuchá Llevala Si ahí está Mirá Tremendo Tengo dos pares de esquí Distinto Me dice Akainiaki Este el verde ¿Para qué es? Este es para expediciones Es un esquí de travesía nórdica Apa Mirá vos Esta parte lo veo Una rareza Tiene además Tiene cantos metálicos Está tremendo ¿Y este amarillo? Es un esquí de skating Un esquí Condole Canaleta Marca Rossignol De un metro noventa Apa Este para alguien Para mí De mi estructura por ejemplo O es muy largo Yo creo que te diría Si te diría Justito Un poquito largo Pero te diría bien Ahí va Y escuchame acá Botas Me voy a parar Y dile atento Que me paro Mirá Me vine Me creció en cámara Contame algo De estas botas Bueno Estas botas quizás Para la mochiz Resulten una rareza Son botas De travesía nórdica A diferencia de La fijación convencional De las aquí de fondo Son un poco más anchas Bien Tienen una barra También más gruesa Lo cual les hace Mucho más resistentes Son botas para Cosas como Cruzar un campo de hielo Cruzar mitre en invierno Cosas así ¿Talle cuánto? Estas son 46 Oh, miedo patón Che Escuchame Estas son Nada Las de carrera Llamas tradicionales Llamas de carrera Estas son Un formato de llamas combi Es una bota que No es ni tan dura Ni tan blanda Sirve para clásico Para skating Ok Es una bota muy polivalente Para aquel que quiera No invertir en dos equipos Si no tiene uno solo Que puede hacerte todo un poco Oh Y estas se ven re picantes Mirá Estas son botas 100% de skating Botas duras En el antepié No, tremendas Un buen esfuerzo de tobillo Ah, no, no Claro Si te pones una de estas Debes quedar una fuerza En el equipo No, tremendo Igual como dice No era fecha Es el indio Así que Eh, eh, bueno No sé, no sé Tremendo Escúcheme Atención Mirá Me quedo con este Que es otro hermoso elemento Eh Del mundo Del mundo de la nieve Y ahora quiero presentarles Como digo siempre Porque nada Chicos Escúchenme Hielo Ok Ushuaia tiene la posibilidad De tener una gran pista Medias olímpicas El ice ring El famoso ice ring de hielo Que tenemos acá Que es tremendo Que el mundo ya lo está mirando Y que se vienen cosas impresionantes Para Ushuaia Pero patinaje sobre hielo Campeonato nacional Primer intercludes Y primer sudamericano open Que estuvo acá en Ushuaia Y por supuesto Nosotros lo vivimos siempre En donde Le decimos gracias A nuestros amigos De Yaman Avar Por estar ahí La pista El gran Yaman A la gran pista Carlos Tachuelos Arzul Donde pasó todo esto Así que saben que Bienvenidos al mundo del hielo Al mundo Yaman Y al mundo del campeonato nacional argentino De la federación argentina De patinaje sobre hielo Y por supuesto Con la participación De todos los clubes de la Argentina Mirá dale Vamos Vamos La adrenalina Y belleza Del mundo del hielo Se vive gracias a Yaman Avar y Patín Hola buenas Soy Aurora De Villarrica Novena región de Chile Estamos acá en Ushuaia En lo que fue la competencia Open Sudamericano Bueno Lo que descubrí De patinaje sobre hielo Es toda una disciplina Que requiere demasiado esfuerzo Mucha práctica Y constancia Gracias a Este deporte He podido viajar A muchos lugares Acá a Ushuaia Conocer gente nueva Ha sido realmente Una experiencia Muy enriquecedora Ahora recientemente En el Open Resultó ser Que fue el mejor puntaje La verdad es que Estoy muy feliz No me lo esperaba Hola Soy Mika Romero De Buenos Aires Doy clases en Margal Y vine a este hermoso lugar En Ushuaia Al campeonato nacional Además Soy del panel técnico Soy especialista técnico Y soy data operator Y coach Fui patinadora Por muchos años Y hoy estoy en el rol de afuera Soy coach Mi escuela se llama AREP Gracias por ver el video Hola Nico, mando saludos a los desenchupados Se llama Axel Buenas, ¿cómo andan? Soy Lucila Duttari, tengo 20 años Patino en el club andino desde los 12 En estos días de competencia pudimos ver muchas patinadoras de diferentes lugares de Argentina Que muchas veces se nos complicaba porque estamos muy al sur Y que se haga el campeonato nacional acá en Ushuaia nos permite a todos llegar a ver los diferentes niveles que tenemos en el país Que eso es lo que nos sirve a todos para crecer Cuando entro a la pista, el poder ver jueces internacionales, nacionales Nos permite enfrentarnos también a un desafío diferente al que estamos acostumbrados Y que también eso es clave para la vida, para cualquier cosa que uno desarrolle de acá en adelante Como patinadora los invito a todos a participar de estos eventos Agradecer a la federación, a los clubes de acá de Ushuaia Que nos permiten seguir con este tipo de eventos A todos los invito a participar, sobre todo a los grupos de adultos Que la federación este año nos considera un espacio especial a todos nosotros Para poder seguir compitiendo Nico, por último te quiero mostrar cómo vine preparada para este campeonato Este es mi traje Me lo hizo mi mamá Así que bueno, muchas gracias Mi sueño probablemente sería poder competir en algún campeonato de afuera Yo creo que falta mucho, pero se puede dar tranquilamente El sueño más cercano, si no, expectativa Es poder por fin caer el axel Porque es un embole caer los dobles, pero no los del axel Y poder por fin hacer lo que tanto veo en tele Y yo también quiero hacer Pero que a veces por algo por algo no sale Pero nada, con mucho esfuerzo y ganas Todos pueden patinar Y todos pueden agarrar Y competir en el deporte Es para todos Nico, ¿querés saber cómo vine preparando? Obvio, dale, dale Bueno, primero de todo, obviamente el vestido es importante Como podés ver, a mí me encantan los brillos Los más brillos, mejor Y bueno, entrenando obviamente, pero Más que nada, la sonrisa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, arriba, a ponernos de pie. Vamos, ponernos de pie. Ponemele power, ponemele música, hace pra, pra, meteme, meteme, meteme. Escúchenme, vinieron, ¿ok? Ahora el desafío próximo es ver si concretamos un desenchufado en la nieve, ¿ok? Y si no, cuando empiecen a tener más novedad del mundo del fondo, vuelven a venir. Fantástico. ¿Ok? ¿La pasamos bien? Excelente, Nico. Empieza a saludar ahí adelante, todos ahí saludando. Y yo les digo con eso, con nuestros invitados del día y con la info que pasó. Arroba desenchufados, seguidnos en Instagram, casta desenchufados. Y por supuesto, YouTube oficial de la TV pública fue llena. Ahí está, lo tenés todo. Ahora a las 22 se actualiza en YouTube, así que ahí entra el desenchufado número 29 con nuestros invitados del día. Chicos y chicas, gracias. Choke, así, mira, choque. Choke, choque, 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 choque. Chao, vamos, vamos, vamos. Nos fuimos, nos fuimos, gente, nos fuimos. Chau. 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 Chau.